hola amiguetes que tal estáis soy felipe de stipe games me está dando el sol de frente esto me deslumbra me hacen daño a la vista estoy en ruta desde andalucía hasta galicia por motivos de trabajo volviendo nueve horas al volante y hago aquí un alto en el camino en algún lugar de portugal que es bonito porque tiene aquí este castillo ahí en la colina entonces me ha parecido bonito y he decidido parar aquí para grabar un mini vídeo blog hablando de por cierto mi sitio se llama ogela campo mayor creo pues para hablar de que de que el lunes hace apenas unos días se anunció la nueva lista de baneos y restringidas en los formatos de magic de gathering que novedades tenemos ninguno maldita sea ninguna novedad otra vez y ya van tres o cuatro anuncios consecutivos sin novedades ni baneos ni desvaneos ni nada de nada la verdad es que me parece bien estándar te está en el mejor momento que ha tenido en los últimos dos o tres años por lo menos hay bastantes mazos viables hace ya dos meses casi que salió gremios de rafnica y todavía no hay un mejor mazo definido si el pro tour lo ganó mono blanco agro con un toque de rojo hay mazos volgar y cantidad hay mazos hice que prometen mucho pero todavía no hay un mazo definido puedes jugar bastantes cosas excepto dinosaurios el mazo de dinosaurios sigue siendo malo y rotará de estándar siendo malo y nunca será jugado y en modern las cosas también están bien muy variadas y en algún momento prohibirán moxopal que además no salió en ultimate masters ojo cuidado cuidado si no tenéis los moxopal porque si no los compráis vamos a aumentar mucho de precio y si los compráis a lo mejor nos los banean y no querría estar yo en la piel de un potencial jugador de robots affinity o lantern control o una cosa de esas en legacy y bueno de casi pues hasta que vuelva a ver no sé legacy ahora como que ya nadie de legacy y vintage pues mucho menos y en pauper pues la pop cosas de papel también está muy bien y en combate de uno contra uno que va aparte pero bueno ahora ahora ya no va a ir ni aparte porque wizard se ha dejado de darle soporte así que un formato menos de que preocuparse como frontiers acordáis de frontier y tiny leaders en fin que mini vídeo el siguiente anuncio de baneos o desvaneos o anti baneos o lo que sea 21 de enero justo antes del pro tour ahí estoy casi seguro de que ahí vamos a ver una novedad será un baneo será un desvaneo volverá splinter twin sonreirá charlús que al fin me ha salido empareado sin tenerlo preparado bueno en fin que tengo que seguir ruta hacia bueno iba a decir hacia españa pero es que vengo de españa estoy cruzando portugal solamente por ahorrarme tiempo el tema que me tengo que ir que voy a llegar tarde que lista de baneos que no hay novedad y que todo va bien y que nos vemos en el canal muchas gracias a los nuevos patrons y a los que todavía no os habéis apuntado apuntamos rápido última oportunidad para conseguir un sobre de modern masters by the face si sois patron de nivel 5 o by de sorteos y sois patron de nivel 1 que se sortearon sobre cada 5 patrones en fin tenéis más explicaciones en el canal y por ahí en el propio patron y no sé qué que nos vemos que continúo ruta que estoy cansado y nos vemos en el siguiente vídeo blog amiguetes chao